Cuando tengas pegas, cambia de color, a lo negro o blanco que, que museo mejor, que esta perra vida es Lexipico, Lexipico, la rica salsa del puerto se llama Lexipico. Lexipico 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 indígena Hay que ver la vida con tu voz, y lo debo también como Dios, y es la vida de Dios. Hay que ver la vida con tu voz, y lo debo también como Dios, y lo debo también como Dios, y lo debo también como Dios, y lo debo también como Dios. Hay que ver la vida con tu voz, y lo debo también como Dios, y lo debo también como Dios. Hay que ver la vida con tu voz, y lo debo también como Dios, y lo debo también como Dios, y lo debo también como Dios, y lo debo también como Dios. Hay que ver la vida con tu voz, y lo debo también como Dios. Hay que ver la vida con tu voz, y lo debo también como Dios. Hay que ver la vida con tu voz, y lo debo también como Dios. Hay que ver la vida con tu voz, y lo debo también como Dios. Hay que ver la vida con tu voz, y lo debo también como Dios, y lo debo también como Dios, y lo debo también como Dios. Hay que ver la vida con tu voz, y lo debo también como Dios, 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 y lo debo también como Dios. ¿Qué está cantando en el descubrimiento? ¿No lo dice en el otro día? Que ha causado en un perro, ambigación, esta enfermedad amnista, que no perdona, dentro de todo tiempo, ya va a tener en el río, y curación. Dicen que lo descubrieron, en los estados unidos. Dicen que lo descubrieron, en los estados unidos, que se fueron aburridos. Dicen que viva la nación, porque aquí nunca hay dinero, para la investigación. Dicen que tuvieron que marcar, y a supertar, a tierra extranjera. Es donde saben valorar, y el fruto sacar, a su inteligencia. Dicen que la humanidad, en los estados unidos. Que encuentro talento, que tengan que ir fuera, para investigar. Dicen que la humanidad, en los estados unidos. Dicen que la humanidad, que la humanidad, que se fueron aburridos. ¡Gracias! 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 Mhmmon ¡Gracias! 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 Mi herida, por ti a dispar, usted por su cuerpo, no sabe de pena. Si le llaman al suelo, la plaga de hierro, por algo será. Si le llaman al suelo, la plaga de hierro, el suelo con el tiempo, un chiquillo, un gatito. Pero mañana, cuando la nota no cambien, cuando no es un niño, que le pedía un poquito, le hagan alcalde, a qué oro, ya nadie se podrá cagar. Si le llaman al suelo, la plaga de hierro, el suelo con el tiempo, un chiquillo, un gatito. Si le llaman al suelo, la plaga de hierro, el suelo con el tiempo, un chiquillo, un gatito. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!